Se lo comentábamos en estos titulares. Ciudadanos considera que los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural deberían de presentar una querella por el Parque de la Lana. Llegan las elecciones y toca saber qué papel van a jugar también cada uno de los pueblos de la comarca y sus ayuntamientos. Por eso vuelve a la memoria el aviso que dieron los alcaldes que conforman la Mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural avisando sobre su renuncia en bloque en caso de no solucionarse los problemas económicos con el Parque de la Lana, algo que ha recordado hoy José Ignacio Delgado. La solución, como hemos dicho desde el principio, es desde luego fortaleza de los propios ayuntamientos que tengan, que me parece a mí que sí que es verdad que estaban, parece ser de acuerdo, pero no lo tanto y es lo que tienen que hacer unidad esos ayuntamientos porque tienen un problema y hay que solucionarlo. Por el tema bancario, como bien sabemos, no se elimina así como así ni por decir a un banco, mire usted, perdóneme la deuda, pero no se la van a perdonar. Por ello, Delgado ha afirmado que considera que es el momento de poner solución al problema y querellarse por el plan de convergencia cuya cantidad de dinero no ha llegado a las localidades que sí que pusieron en marcha el Parque de la Lana. Desde luego ellos sabrán, pero yo lo vería totalmente inasumible e incalificable. Y es más, lo que sí que dijimos nosotros también y les damos todo el apoyo, que tienen que hacer una querella, de una vez por todas, judicial contra la Junta de Castilla y León porque ese tema hay que solucionarlo de una vez por todas. Además, Delgado también ha querido hablar sobre el tema de Galvaranda, asegurando que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son responsables. Yo creo que la responsabilidad es de todos, no del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Y en ese sentido, desde luego, no estamos muy conformes con que solamente exista esa máquina que se ha anunciado con cuatro millones de euros, que va a crear más o menos unos diez puestos de trabajo y esperamos, sinceramente, que las negociaciones entre todas las partes hagan que la planta de Aranda de Duero, que yo creo que tenemos todos los requisitos para que así sea, siga potenciándose y, desde luego, se afiance, por supuesto, porque estamos en un enclave privilegiado. Por último, el procurador ha hecho referencia a la visita de Mañueco y su afirmación sobre la inauguración del hospital. Lo que pide al candidato es que solucione problemas en vez de hacer campaña y ha mostrado las imágenes de las goteras que hay en el edificio de la Junta en Aranda.